¿Qué tal amigos? Hoy andamos aquí, aquí explorando este río, este, aquí se mira al fondo Estamos aquí en Huejutla, Hidalgo, a la altura de, por el río del, por el fraccionamiento del parque de poblamiento Por acá, por la salida a Romantla, por acá andamos hoy, aquí andamos, este, viendo lo que encontramos en los ríos Río, por cierto, muy tenebroso, ahorita vamos a bajar un poquito Está un poco tenebroso este río, aquí en, en la ciudad de Huejutla, andamos, explorando Tuvimos el, la oportunidad, digamos, de, 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 andar por acá, y hoy andamos por aquí Aquí andamos casi a la altura del parque de poblamiento, como les digo, por acá, por cerca de Romantla Cerca de, sí, saliendo por la UTH más adelante, por aquí estamos y andamos En estos ríos tenebrosos que están aquí, bien Está Aquí están las lianas Están bien tenebrosos Esto es nada más un Un breve recorrido por este río Aquí en la ciudad de Huejutla, Hidalgo Y desde aquí les mando un saludo a todos En Huejutla, Hidalgo Saludos y gracias, muchas gracias por verme Y por ese apoyo Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias